Buenas noches, creo que vamos a empezar. Agradeceríamos eso que os estáis sentando y empezáis a disfrutar. Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas en esta vigésima velada de música de Gibraltar de solidaridad con Panestina, organizada como sabéis por amigos. Esta velada es una seña de identidad en nuestra asociación y a través de la música expresamos un sentimiento común, que es el deseo de una Palestina libre. Gracias por acompañarnos un año más después de tanto tiempo sin reencontrarnos y de otras formas distintas. Y queremos daros la gracia porque este año es la vigésima velada. Yo creo que algunos lleváis 20 años viniendo aquí también. Y otro año acudí a esta llamada y a las personas que venís por primera vez que volváis a repetir hasta llegar a otros 20 años. Dentro de este marco que es el castillo, en estos años atrás nos han acompañado gente muy diversa, seguro que algunos lo recordáis. Desde Juan Pinilla, Marguan, Bolero Imperfecto, Mainaz, Neila Benmey, justo también estuvo hace unos años, Trim Magna y podríamos seguir hasta un cárter enorme. Y de todo esto hay algo en común que es un sentir, un sentir por todos ellos, de apoyo a la causa palestina y visibilizar la realidad de un pueblo que lleva sufriendo tanto año como sabéis, tanta injusticia. Este año la velada consiste en una primera actuación. Después de hacer la presentación habrá una actuación por parte del grupo que compone de la Ruta de la Dignidad, el proyecto de la Ruta de la Dignidad, y luego nuestro compañero Eduardo lo explicará un poquito más. Haremos después un descanso de 20 minutitos, habrá una actuación de baile por parte de Salim y sus compañeras. Después de 10 minutitos porque hay que adaptar el escenario. Mientras, pues ya sabéis, tenemos el bar, comida buena, de la asociación acompaña, que es una diserción además, bueno, no cuya mucho, la que necesita, con unas cosas como estas, los compañeros que han hecho unos jabones que darán una parte de donación a algo, esas cosas que se hacen cuando paramos. Y después habrá, que hemos dicho, dos bailes, los descansos y luego un último grupo y después terminaremos 12, 12 y medio, así, la silla no olvidaros, esas cositas. Ya iremos recordando que sabemos que tenemos la vida. Y bueno, daros las gracias nuevamente a todos, que estamos aquí, ya nos vemos las caras, es como, ah, alucine. Y desde Alcú queremos que disfrutéis mucho de la velada, ¿vale? Que también hay mucha información además, que sabemos que estáis locos por ir, que toméis los datos y asociaros, y acompañándo, esas cosas. Y gracias a que nuestra compañía hoy, pues, ha entrado nativo y la participación que está velada, sepáis que estáis apoyando uno de los proyectos que para nosotros es de lo más bonito y lo más importante, con la Asociación Pedagógica de Canaán, que es la que va a hacer posible campamentos de verano, de niños y niñas palestinos en Canaán, puedan disfrutar los días también lúdicos de verano después de lo que padecen con una invasión militar contenida, mantenida, de Israel, tanto tiempo y que aún lo padecen a diario. Bueno, paso a mi compañera Rosy, que os va a contar un poquito más de la situación. No os vamos a dar mucho la brasa, solo un poquito, tened un poquito de paciencia que luego no hacemos la situación. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Comienza la vigésima velada. Hola, buenas noches. Bueno, yo antes de empezar a contaros un poquito lo que está haciendo ahora mismo Alcú y lo hemos hecho en este último año, sí que os pido a todas las personas que tienen redes y demás, que busquéis Instagram, que busquéis Facebook, que busquéis Twitter, que retuiteéis, que hagáis fotos, que nos colguéis, nos pongáis por ahí, que el combi del Community Manager, Miguel Ángel, que está por ahí también, pues está subiendo cositas y que participéis, que hagamos la velada entre todos y todas, sobre todo para que llegue al mundo y para que llegue a todos los medios. Para Alcú era importante contaros brevemente lo que estamos haciendo y son 20 años de velada y son 20 años también de hacer muchas cosas. Algunos ONG que nacen en Málaga en el año 1999 y entre nuestros trabajos lo más importante siempre es denunciar situaciones de vulneración de derechos humanos en los pueblos del mundo árabe y sensibilizar para conocer la actualidad, la cultura, las tradiciones y la situación política. Para hacer esto lo hacemos a través sobre todo de proyectos, de proyectos de cooperación internacional al desarrollo y de acción humanitaria que hacemos en terreno y proyectos aquí también que son fundamentales para sensibilizar a la población. Con respecto a los proyectos que llevamos a cabo en Alcú en estos dos últimos años, que tampoco nos hemos querido poner a contaros muchas más cosas, en Gaza estamos trabajando desde el año 2006 con la asociación, con el Centro Palestino de Derechos Humanos en temas de ayuda humanitaria y desde el año 1999 con el Instituto Canán de Nueva Pedagogía y apoyando los campamentos infantiles que contaba Eva y también desde 2012 por la situación que está sufriendo Gaza, pues estamos también trabajando en la asociación humanitaria. En Cisjordania trabajamos apoyando a los comités de trabajo de salud palestinos, sobre todo trabajando con salud en mujeres y cáncer. A mí me gusta mucho contar que cuando estuve en Palestina de las cosas que más me sorprendió es trabajar en prevención de cáncer de mujeres. Esta asociación, por ejemplo, tiene un camión porque en los territorios palestinos para moverte tienes que ir en camión y tú entras en el camión y es una clínica sanitaria y es muy chulo ver cómo ellos llegan a zonas muy rurales y pueden ver a las mujeres, hacen mamografía, hacen citología, hacen prevención de cáncer. Entonces, ese trabajo nos parece crucial y primordial el trabajar y llegar a todas esas mujeres que llegamos. Con respecto al trabajo que estamos haciendo actualmente, en estos dos últimos años con el tema del COVID hemos enganchado distintos proyectos, sobre todo vinculados con el tema de pandemia, salud y prevención del tema de COVID y trabajar el bienestar de la población, tanto en Cisjordania como en Gaza. Y actualmente tenemos un proyecto muy bonito de promoción de los derechos de las mujeres en Gaza que se está ejecutando actualmente y estamos muy orgullosos de ese proyecto. También os queríamos contar lo que hacemos aquí, lo que hacemos en Málaga, en Andalucía, porque nosotros entendemos que la educación al desarrollo es fundamental para trabajar el pensamiento crítico, la empatía y la visibilidad de los derechos humanos. Nos parece una herramienta fundamental, aparte de estar allí, estar aquí. Sensibilizar en materia de la crisis del mundo árabe, los grupos migratorios de las personas, los derechos de las personas refugiadas, los derechos y la situación de las mujeres en el mundo árabe. Todos esos son proyectos que se están ejecutando en distintos puntos de Andalucía, en Málaga más particularmente, con distintas financiaciones, pero es un trabajo que vemos que es súper necesario el seguir haciendo esos proyectos. Después proyectaremos un pequeño vídeo de todos estos proyectos que os estoy contando para que veáis también. Y lo tenéis todo en la web, que siempre os invito a que visitéis la web. Por todo ello, sí que queríamos reivindicar que la población palestina desde 1948 sufre una discriminación endémica. En Cijordania se vive bajo una ocupación brutal y en Gaza un asedio aplastante. Nuestra Juani, que ha estado encarcelada 13 meses, es de la escotecía que se iba con las pulmonetas, pues esa es nuestra Juani en el camión. El asesinato de la periodista palestina, Shirin Abu, en manos de las fuerzas israelíes. Por desgracia, sí que queríamos hacer hoy un poquito de aporte. La historia se repite. Ucrania actualmente vive en similares condiciones por parte de la invasión de Rusia. Desde Alcú, hoy, esta noche, reivindicamos el mismo trato a las personas refugiadas palestinas como a las personas refugiadas ucranianas por parte de los gobiernos europeos. La lucha palestina como la lucha ucraniana contra la opresión y su desaparición. Como pueblo, avivan nuestras esperanzas de un retorno y de la liberación. Defender los derechos de los demás es defender nuestros derechos. Fue una palestina libre. Gracias. 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 Gracias.